hola amores bienvenidos a este vídeo donde hoy nos vamos a la casa de perfumería de gucci a descubrir una de sus últimas creaciones caída en este mundo en el año 2021 se trata de gucci flora gorgeous gardenia yo lo que tengo es un rol un rolón un tamaño formato viaje de 7,4 mililitros bueno creo que esta era una de las mejores formas de descubrir cómo era este perfume porque realmente a simple vista pues como muchas veces os digo a vosotras si ya conocemos nuestros gustos personales podemos saber si un perfume nos va a gustar o no de acuerdo entonces a ver en principio por lo que son las notas del perfume no es el tipo de perfume que yo ando buscando en este momento aún así pues encontré este formato para así poder reseñar oslo y hablaros un poquito sobre él vamos a leer las notas y comenzamos este perfume es del año 2021 de la familia floral con notas de salida de peral notas de corazón gardenia y jazmín y notas de fondo azúcar moreno y pachulí es un eau de parfum su duración está sobre las 6 7 horas con una duración con una intensidad media principalmente sobre todo las dos tres primeras horas después empieza a decaer y a partir de la quinta sexta hora se queda a ras de piel podemos incluso llegar a seguir sintiéndolo en nuestra piel pero ya va a ser de un modo muy muy suave como si fuera un body spray y está claro que el modo en el que nos vamos a encontrar este perfume es un floral en su máxima esencia y aquí es donde va el juego del gusto personal de cada persona de acuerdo vamos a encontrar un tipo de flor de flores donde el jazmín pues juega junto con las flores que precisamente nos están marcando aquí peral gardenia un poquito endulzado y poquito más seguramente tiene más flores de acuerdo y no es que sea un perfume solo de flores blancas sino que efectivamente sobre todo la gardenia va a ser una de las flores que en este perfume más personalidad le va a dar aún así ya os digo o sea qué descripción se puede hacer pues de un perfume muy floral con la particularidad de esas tres flores que nos dicen y no mucho más es justamente lo que yo esperaba encontrarme o sea un floral que huele bonito huele agradable huele muy a los perfumes florales de hace 20 años 30 años en el que están jugando muy pues con estas sensaciones de flores no veo mucho esa mano de alberto morillas el perfumista uno de los dos perfumes está de este perfume que lleva un tiempo trabajando dentro de gucci aromas retrospectivos y si es un floral muy bonito con sensación de juego retro porque ni siquiera es especialmente dulce no le ponen notas particulares especiales y dentro de gucci ya comento que había hecho ese tipo de perfumes de aromas retro no para mí posiblemente ni más ni menos es precisamente lo que esperaba sin más hay montones de perfumes con gardenia no tanto con jazmín porque aquí el jazmín forma parte de la gardenia es lo más importante y dentro de lo que es este perfume perfecto para quienes os gusten muchos esos perfumes bonitos delicados especiales muy florales con esta con este tipo de notas pero yo probablemente busco o buscaría algo más que me diga más por eso en este caso me alegro de haberlo comprado en un tamaño de este tipo y no la botella grande porque no es especialmente de mi gusto no quiero decir que no sea bueno ni que tal solamente que bueno un floral más diría simplemente dentro de de los muchísimos perfumes que hay no me hace vibrar no huele bien huele rico pero sin yo yo en este caso no me lo gastaría en comprarme la botella grande porque lo veo más de lo mismo en fin conclusiones dentro de este perfume efectivamente es un aroma muy femenino con este carácter extra floral que contiene perfume muy de cualquier momento si lo quieres usar en época de entretiempo primavera u otoño pero efectivamente es de ese tipo de aroma que lo usaría en cualquier momento edades te diría todas pero bueno pero posiblemente adolescentes y chicas más jóvenes puedan esperar o buscar al menos en el tipo de aromas que juegan en la actualidad otro tipo de aroma para más juveniles entonces este desde luego creo que se va pues para un poquito más adelante en cuanto a edad y ya lo sabéis esto es tan solo mi opinión personal así que bueno si habéis probado este perfume contadme qué os parece porque por supuesto bueno pues esto es opinión mía y únicamente mía y ahí lo tenéis perfume muy floral de gucci gucci flora gorgeous gardenia así que bueno amores un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós